Vuelves a mentir mujer, intentes demostrarme que es todo un papel Tus huevos y mentiras los conozco bien, no esperes que te vuelva a creer Tienes el poder, deja las cosas siempre en su lugar Tu vida se queda, tu vida te requiere toda tu libertad Todo el mundo cree, eres la persona que te hizo cambiar Tienes el poder, manejas de guerra, todos tus recursos y parte de tu barba Tú eres a mentir mujer, intentes demostrarme que es todo un papel Tus huevos y mentiras los conozco bien, no esperes que te vuelva a creer No, no, no Si me paro yo, aún entiendo que Dios no va a acabar, me pudo alzar en esos momentos que mi eternidad. ¿Qué podría ser la viola de alguna pasión? Y me descubrí que el amor en ti ya pudo fluir. ¿Qué podría ser la viola de alguna pasión? Y me descubrí que el amor en ti ya pudo fluir.